Buenas noches, don Javier. Un placer saludarlo nuevamente. Encantado de que nos acompañes. Bueno, en principio es una buena noticia que vaya llegando algún turista, aunque sean poquitos, pero me temo que el panorama turístico está realmente preocupante, ¿no?, en las islas. Don Javier, permítame llevar a la contraria, así para empezar, porque sería una buena noticia si tuviésemos control en nuestras fronteras. Usted sabe que en el año 78 los estadistas de nuestra Constitución, los padres de nuestra Constitución, aquellos hombres ya se las veían venir y designaron a la sanidad exterior como el único ente administrativo, como el único organismo que tenía que controlar y que debía controlar las fronteras de todo nuestro país. No se puede mover, por mucho que lo pidan algunos feudos y algunas regiones, esa competencia nacional de sanidad exterior. Hemos denunciado muy profusamente en las últimas horas que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, don Javier, solo hay cinco efectivos, cinco, escúcheme bien, cinco efectivos para toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en donde en la isla de Tenerife tenemos dos aeropuertos internacionales para recibir la llegada de estos turistas. A esta denuncia se han puesto las pilas desde el Gobierno de España y están empezando a trasladar a gente de AENA, que no son ni médicos, ni enfermeros, ni nada que se le parezca a esta responsabilidad para ayudar a los efectivos de la sanidad exterior. Pero si usted saca la cuenta, saca los turnos, saca las horas, verá que no le salen, no le salen por mucho que usted quiera las cuentas de cinco efectivos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife de la sanidad exterior para controlar a todos los turistas que vienen. Es un temor muy grande el que tienen todos los hoteleros, todos los que tenemos en parte algo que ver con el turismo, porque nos estamos jugando mucho, don Javier, porque hemos perdido ya, esto es un dato objetivo, no son suposiciones ni estudios a futuro, esto es un dato real ya, el observador económico dicta 2.600 millones de euros en Canarias, somos dos millones de habitantes y hemos perdido 2.600 millones de euros hasta abril, hasta abril. Mire, le voy a decir una cosa, es tremendo que en 2012 se dictaminase los cinco aeropuertos de España que podían recibir turistas en caso de una emergencia sanitaria como la que ahora estamos sufriendo. Tardaron dos años en decidir que eran cinco, solo cinco los aeropuertos de España que podían recibir a turistas en un caso de emergencia sanitaria como el que estamos en estos momentos sufriendo en nuestro país. ¿Sabe usted cuánto han tardado desde Ábalos al ministro Illa en designar, no cinco, quince aeropuertos que puedan recibir turistas en esta situación de emergencia sanitaria? ¿Sabe cuánto ha tardado en designar quince aeropuertos? Solo 48 horas. El descontrol es tremendo, hay muchos aeropuertos, y lo estamos denunciando esta noche, don Javier, muchos aeropuertos españoles que no tienen ni un solo efectivo, ni un solo médico, ni un solo enfermero de la sanidad exterior española. Lo que usted cuenta, don Gonzalo, realmente preocupante. Efectivamente, esa entrada a través de los aeropuertos puede ser un auténtico coladero de infección. Algo similar está ocurriendo aquí en Madrid, donde la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, está pidiendo mayores controles en el aeropuerto de Barajas que no está poniendo el gobierno. Y la verdad es que están llegando personas procedentes del extranjero a Barajas que cuando llegan a donde están las cámaras de los reporteros de televisión y les preguntan, dicen que no han pasado por ningún control o que a lo mejor les tomaron la temperatura en alguna escala. Pero claro, si no se toma eso en serio, el repunte y el rebrote de la pandemia puede ser terrible. Claro, y aquí no podemos jugar con lo que está pasando, por ejemplo, en esta jornada, en la que algunas comunidades o algunas regiones en concreto, para ser más exactos en la expresión, están volviendo a retrotraerse a la fase 2, por ejemplo. ¿Usted se imagina el descalabro económico y existencial que sufriríamos en Canarias si tenemos que retroceder de fase? En estos momentos, el colectivo del ocio nocturno en Canarias se ha unido como nunca antes. Este sector que está en competitivo se ha cohesionado como nunca antes, yo recuerdo, porque es terrible lo que está pasando en nuestro archipiélago. Hay cosas que no se entienden. En el sector del ocio nocturno, que es, digamos, un suplemento casi obligatorio del turismo, que va a llegar a nuestras islas, se les está privando de un 25% del aforo y, además, se les está privando a los que no tienen terraza de su apertura. No entienden cuáles son las medidas objetivas y los datos objetivos, los hechos empíricos que provocan este tipo de decisiones, pero se están haciendo las cosas, don Javier, francamente mal y el sector hotelero está muy, muy preocupado. Le recuerdo lo que denunciamos la semana pasada. Por cierto, debo decirle que ha tenido una, de verdad, importante caja de resonancia a su programa en el patronal hotelera en nuestro archipiélago. Le hago llegar las felicitaciones y el agradecimiento de la patronal hotelera de las dos provincias que se ponían en contacto conmigo y nos decían que ya era hora de que en una televisión nacional se les diera voz de exactamente cuáles son sus reivindicaciones. Volvemos a lo mismo. Los ERTE están mal planteados. Y eso pasa cuando tienes un gobierno con ministros que no han gestionado en su puñetera vida. Esta gente no ha gestionado nunca nada y es normal que estén gestionando mal. ¿Cómo pretenden incentivar las contrataciones o los rescates del ERTE de los trabajadores del turismo penalizando a los trabajadores que sacas del ERTE y cobrando la mayor parte de la cuota de los trabajadores que están en el ERTE? Debería de ser exactamente al contrario. Es decir, los empresarios están reclamando y están reivindicando oiga, cóbreme el empleado que saco del ERTE, hágame pagar el 100% de la seguridad social como hago siempre, si no hay ningún problema. Pero del que no puedo sacar, ¿por qué me es imposible sacarlo? Porque si pudiera, porque si fuera rentable, porque si pudiera de verdad sostener ese empleo lo sacaría y le daría mejor servicio a los turistas que al final son mis clientes y el boca a boca es el que vivo. Por favor, si lo tengo en el ERTE, no me penalice pagando el 80% de esa persona que está en el ERTE. ¿De qué me vale que usted me bonifique a la persona que saco del ERTE? Usted me tiene que bonificar a la persona que está en el ERTE. Es que no tiene sentido, es que no se le ocurre ni al caso de la manteca, don Javier. Eso es efectivamente otra de las grandes trampas de este ERTE que ha planteado el gobierno, aparte del hecho de que hay todavía 900.000 trabajadores en el ERTE que no han cobrado nada. Algunos ya se están reincorporando al trabajo y todavía no han cobrado lo de esos tres meses. Pero bueno, como usted dice, sí nos preocupamos en una televisión nacional por el turismo en el archipiélago canario y mandamos un saludo a todos nuestros espectadores a través de Canal 10 de Tenerife y también a todos sus seguidores en Canal 4 y todo un saludo a ese sector hotelero que tiene en estos momentos gravísimos problemas. Por ejemplo, usted hablaba hace un momento de AENA, que tiene escasísimos efectivos para poder controlar en los aeropuertos la entrada de posibles contagios de coronavirus. Pero es que la propia AENA ya nos está avisando que incorporar nuevos efectivos para este trabajo supondrá un encarecimiento de costes que seguramente repercutirá en las tasas aeroportuarias que al final acabaremos pagando nosotros en los pasajes de los aviones. Al final, efectivamente, volvemos a lo mismo y es la pescadilla, el pez que se muerde la cola porque al final de lo que se trata es de incentivar de alguna manera, lo hablábamos la pasada semana, don Javier, como están haciendo el resto de países europeos, no creo que sean más inteligentes que nosotros. Como mínimo entiendo que debemos tener la misma capacidad intelectual que el resto de gobiernos de Europa. Permítame que tenga al menos esa esperanza porque lo que no se entiende es que no se incentive de forma indirecta, pero si además esto no le va a costar dinero al gobierno de España, si lo que se está pidiendo, sobre todo, es que se haga valer un tratado, unas normas, una carta magna europea que recoge que Canarias es una región ultraperiférica y que, por tanto, tiene un tratamiento específico y diferenciado. Porque, entre otras cosas, a todos los europeos ya se les ha vendido y han comprado que Canarias vive casi en exclusiva del turismo. Repetimos que los datos son muy, muy alarmantes. Entonces, el PIB directo del turismo en Canarias es de un 38% directo. Imagínense en directo con el sector de la hostelería, que ya nos vamos a un 60%. Entonces, creo que es muy fácil de entender que hay que habilitar medidas y poner medidas en marcha que dinamicen, que incentiven el que los turistas vengan a Canarias, que es nuestra única industria. Y sus majestades de los reyes, don Felipe y doña Leticia, justamente hoy han visitado el archipiélago canario, esta mañana en Gran Canaria, esta tarde en Tenerife. Se han interesado... Acaban de llegar, hace dos o tres horitas, don Javier, llegaron a Tenerife, efectivamente. Han estado toda la mañana en Gran Canaria y los han recibido, déjeme decirle que estoy muy orgulloso de mis paisanos, con muchos vivas a España y con mucho cariño, porque creo que son el reflejo de lo único que se salva de nuestra clase dirigente, los jefes de Estado, en este caso, don Felipe y doña Leticia. Creo que es muy importante esta gira que han iniciado en todas las comunidades autónomas españolas y que hayan estrenado esta gira justamente en Canarias. Creo que es especialmente relevante teniendo en cuenta ese altísimo porcentaje del PIB que supone el turismo canario y se han interesado también por el campo, que sería en todo caso el resto de porcentaje del PIB canario. Sí, precisamente en esta última visita a Tenerife, que fue la más reciente, la que se ha hecho hace algunas horas, se reunieron con la patronal del sector primario. Esta mañana lo hicieron con el sector hotelero y con la clase política. Es muy importante también dar a entender a todos nuestros televidentes, don Javier, que el sector primario también vive, como no puede ser de otra forma, en gran parte de lo que le compran los hoteles, la lechuga, el tomate, el plátano, que le compran los hoteles para que lo consuman los alemanes, los escandinavos, los noruegos, los británicos. Y, en definitiva, eso es lo que se le ha trasladado a la reina y al rey en esta tarde-noche, cuando llegaban a la isla de Tenerife. Desde luego agradecemos el gesto de empezar por estas islas, de empezar por esta región, pero el mensaje, yo no sé si está muy atinado, el mensaje de que nos vamos a empezar a recuperar, de que esto empiece a pintar bien, de que ya es momento para la esperanza. ¿Hasta cuándo, don Javier? ¿Hasta cuándo? Porque sin protección, sin tener la seguridad de que estamos protegidos y de que no vamos a caer nuevamente con las declaraciones, por cierto, del gobierno en esta jornada, estamos aquí de uñas, porque si nos dicen que si las cosas se complican, volvemos otra vez a confinarnos. Entonces, sí es verdad que diremos adiós a la economía y diremos adiós a podernos ganar la vida y a podernos ganar el pan dignamente de nuestras familias en este archipiélago. La situación es muy preocupante. Esta mañana me contaban previsiones de pérdidas para este año en Canarias, me hablaban de que perderían entre 3 millones y 4,7 millones de visitantes, de turistas, y que las pérdidas a lo largo del año podían ser de 4.200 millones de euros. Pero si usted me dice que ya solo en la primera parte ya hemos superado los 2.000, peor todavía me lo pone. Como eso es un peor, va a ser un drama. Esas previsiones las ha hecho alguien muy positivo, muy positivista. Porque en estos momentos, repito, el dato real, el dato objetivo son 2.600 millones de pérdidas ya comprobadas. También 2 millones menos de turistas. Datos, repito, hasta principios de mayo. Estamos ya entrando en julio. A mí me dicen, la clase política, y me dice también la clase empresarial, la patrona hotelera, que estamos hablando de que se darían por contentos, se darían por satisfechos si este año llegan a Canarias entre 6 y 8 millones de turistas. Acuérdese, don Javier, que el año pasado llegamos casi casi a los 13 millones. Una barbaridad. Me temo que la campaña de verano está absolutamente perdida. La única esperanza que nos puede quedar para Canarias es que se recupere la temporada de invierno, que es una temporada alta donde el archipiélago compite con un clima inmejorable que no hay otros destinos que puede ofrecer. Claro, pero si nos dejan recuperarnos con este asunto de los ERTE. Porque es que se vuelve a establecer otra vez el pensamiento socialcomunista de que el empresario es malo, de que el empresario es una especie de monstruo que con el látigo castiga a sus trabajadores y que los explota, y todas estas grandes mentiras del socialcomunismo sobre el que se construye su relato. Porque hay que recordar, y esto es muy importante, un hotel abierto, aunque esté vacío, necesita gobernantes, chefs, ayudantes de cocina, jardineros, camareros de piso, seguridad, recepción, jefe de recepción, todo eso, esté vacío, esté lleno, el hotel lo necesita. Por tanto, rompemos desde aquí el mito de que hay que incentivar a los hoteleros a que saquen a la gente del ERTE. No, no, pero si los que hacen falta los tienen que sacar, porque es que si no la infraestructura hotelera es un desastre en su funcionamiento y no vendrá nadie mañana cuando pongan en los diferentes portales su visita a ese hotel y digan que es un desastre, no vendrá nadie más a ese hotel. No le interesa a ningún empresario, don Javier, yo creo que es muy fácil de entender el quedar mar con su principal cliente que después en el boca a boca recomienda a esa infraestructura hotelera en su entorno, en su ciudad, en su barrio, en su país. En definitiva, hay que acabar con esta idea y esta creencia de que hay que incentivar la salida del ERTE y casi obligar al empresario a que saque del ERTE a las personas que están en estos momentos, porque no le hace falta que lo obligue a nadie. Si es que el hotel tiene una estructura tan, tan grande, vacío y lleno, que en realidad es un 20 o un 30% lo que fluctúa cuando hay una importante demanda, en este caso de la oferta que plantea la infraestructura, en este caso el hotel, a cuando no la hay. En estos momentos no la hay, pero cuando empiece a verla no se podrá sacar inmediatamente a la gente del paro, no se podrá sacar inmediatamente a la gente del ERTE. Tendrán que pasar un tiempo y tendrán que marcarse unos estándares de ocupación que son los indicados para comenzar a sacar al resto de trabajadores de cada una de las empresas. Nadie quiere quedar mal, nadie quiere hacer las cosas mal en el turismo cuando solo se vive de esto prácticamente en Canarias. Así que, por favor, de verdad, yo hago un llamado a este gobierno para que entienda de una vez por todas que se está pidiendo algo que es de sentido común, que es de justicia y que además que no hay otra, que es que no hay ninguna otra salida para la economía de Canarias, que no hay industria, que solo tenemos sector primario y turismo prácticamente. Y que si nos dejan de lado nos vamos a quedar atrás. Y hay que decirle al señor Pedro Sánchez, al señor Pablo Ilesias, que en Canarias estamos sintiendo que nos están dejando atrás. Pues más vale que este gobierno reaccione, porque realmente hacen falta muchas iniciativas. Estamos a la espera todavía de que se decidan a modificar los vuelos desde la península. Lo que usted dice del problema de los ERTE, el hecho de sacar solamente a una parte que penaliza la permanencia de otros, o que simplemente copien lo que han hecho en otros países como Francia o Italia con esos bonos turísticos nacionales. En espera del sentido común que le falta a ese gobierno, lo que sí hacemos es sumarnos a la campaña que ha iniciado el Cabildo de Tenerife con ese spot que ha rodado ya y que está incentivando el turismo nacional bajo el eslogan de quédate cerca, siéntete lejos. Una manera de reclamar a que los nacionales, si quieren buscar lugares exóticos que conocer, no necesitan necesariamente irse al extranjero. Pueden hacerlo a muy poca distancia de casa, acudiendo simplemente a las Islas Canarias, lugar en el que encontrarán efectivamente esos paisajes exóticos, esa gastronomía realmente excepcional y esos paisajes que andan buscando y que pueden encontrar ahí. Le cuento una anécdota a don Javier, que creo que puede ser muy elocuente sobre esto que cuenta. El otro día un íntimo amigo mío me mandaba un vídeo y me hablaba en ese vídeo que me mandaba a través de WhatsApp y me decía, querido amigo, me siento como se debe sentir un señor que tenga una mansión muy grande, muy bonita y muy lujosa, pero que no tenga amigos para compartirla. Estaba en una playa de Adeje, muy, muy bonita, disfrutando de un atardecer francamente inigualable. Y estaba vacía la playa, completamente vacía para nosotros. Usted entenderá que esto es algo inédito. Ver el sur de Tenerife absolutamente desierto, con las calles en silencio, es algo que no hemos visto desde nuestra infancia. Jamás hemos visto algo igual. Y este amigo me decía, siento exactamente eso, la soledad de alguien que tiene algo muy hermoso, muy bonito, pero que no puede compartirlo con nadie. Ojalá, ojalá este verano podamos compartir con todos nuestros compatriotas la belleza, la hermosura de nuestros paisajes, de nuestras playas, pero sobre todo, don Javier, del cariño, de la humildad, por la que nos reconoce en todo el país, esa hospitalidad con la que queremos recibir a todos los españoles con los brazos abiertos. Ojalá que sea así y podamos compartirlo. Don Gonzalo Castañeda, director del Grillo en Canal 4, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias, es un enorme y un inmenso placer, don Javier. Un saludo, hasta una próxima ocasión. Don Fernando.